Puede ser que sea agua, le hice a Francis, coge vodka. Así que, yo cobro la que quiera. Así que, pues para que te guste, como tú eres el invitado, tú empiezas. El de Cielo es su casa, ¿verdad? Le doy, ahí va. ¿Usted puede actuar? ¿Para qué puede actuar? No, pero puede ser que sea mitad. ¿Qué es? Agua. Agua, es agua. Es agua. ¿Ves a cómo viene ahí? Aprende a probar, juegue clase. Mira, este, se le quedó bien. Yo creo que es cierto que es agua. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vieres, take it, baby. No, me orí el león. Uy. ¡Que viva el destino! Agüita. Oye, si yo me lo he dicho así, nomás remillo, estoy duro. Lo que pasa es que el guita, el guita, el guita, el guita se afuera. Ese fue el problema. Eso no era agua. ¿No era agua? No era agua. Y es bosca, para ti es bosca. Para mí es bosca. Es bosca. Es verdad que es agua y lima. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eso quién? Me asusté un buen beso. ¡Es agua! Yo te puse mis botes ahí, a coriles. Vamos a ver. Bueno, una más. A ver. Ay, sí, ay. Ay, ay, ay. Yo creo que esto está huevo, padre. Ay, estáte quieto. Ay, yo creo que los que tienen menos son bosca. Cállate. Cállate. Detenía esos bosca. Yo creo que eso es agua, ¿verdad? Tengo miedo. Tengo miedo. Digo que tú quieras, para mí. Era agua. Esa era bosca. Esa era bosca. De la vida. ¡Es la bosca! Tranquilo, quiero con todo, pami. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal!